A 30 kilómetros de Mar del Plata, en el barrio Playa Chapamalad, se encuentra la Escuela de Fútbol Los Chapatenses. Un club que nació en el año 2012 y que tiene casi 45 chicos desde la categoría 2007 hasta la 2013. Y que por primera vez está participando del torneo del EMDER, pero necesita ayuda para el transporte y también para seguir creciendo. Empezamos con una escuela de fútbol en octubre de 2012. Son cuatro familias que nos propusimos arrancar de a poco para generar un espacio para los chicos con el formato Escuela de Fútbol. Y con una orientación particular. Arrancamos muy de a poco y con objetivos claros, que era armar un espacio recreativo y deportivo. Que estimule a los niños a la participación en el deporte y que les vaya enseñando cómo se juega el fútbol, básicamente. Y para eso nos propusimos contactar un profe de educación física que sepa enseñar el deporte, conseguir los materiales. Y para eso nos propusimos armar una escuela solidaria y cooperativa. ¿Cómo es trabajar en la zona y justamente albergar chicos de distintos barrios del sur de la ciudad? Bueno, esta es una escuela particular porque es una escuela en una zona rural, ¿no? Entonces, es una escuela que hoy tiene 40 niños y niñas, pero que fue de a poco, juntando niños de toda la zona amplia, ¿no? Deben ser 10 kilómetros de los barrios de Playa Los Lobos, Playa Chapantmalal y Santa Isabel, ¿no? Y algunos niños que vienen de acantilados, algunos de la colonia, pero esos son los tres barrios que nuclea la escuela. Y ahora, por primera vez, se anotaron en un torneo que tiene que ver con el torneo barrial que hace el EMDER, ¿no? Sí, por primera vez para los chapatenses y después mucho tiempo acá en el barrio. Nosotros empezamos con encuentros, más bien entre escuelitas, ¿no? Una cosa muy recreativa. Y este año, después de 4 o 5 años de estar funcionando, nos decidimos a dar ese paso y participar de los barriales, que es todo un desafío para nosotros, ¿no? Primero porque tiene una lógica más competitiva, que no era una lógica a la que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros, de todas maneras, vamos a ir con nuestra orientación. Después porque tiene esto del transporte, ¿no? Somos la escuela que está más alejada del predio donde se juegan los barriales, con lo cual es todo un desafío para llegar. El desafío de proponer, de hacer una propuesta educativa que vaya un poco en el mismo sentido, de esta forma organizativa, ¿no? Solidaria, cooperativa, que abarque y que tolere la diferencia. Y sobre todo un gran desafío en enseñar buen fútbol, ¿no? Y no por eso excluir o proponer una lógica que deje afuera alguna. Nosotros nos proponemos enseñar a competir bien, ¿no? Tolerar la derrota, saber ganar, jugar a ganar, pero con otros objetivos a la misma par, ¿no? Que tienen que ver con divertirse, con disfrutar, con el placer que genera justamente esa tensión de jugar a ganar, ¿no? Y se ve a todos los chicos que son muy apasionados por llevar los colores del chapatense, ¿no? Sí, bueno, hay una cultura futbolera impresionante acá en Playa Chapadmalal, en toda la zona. Bueno, un poco lo que decía Gustavo, ¿no? Surge como una necesidad de un espacio que no lo había y que abarque toda esta cantidad de chicos y algunas chicas que vienen también. Juego de defensor y tengo 10 años. 10 años. ¿Cómo es formar parte de los chapatenses? ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar, divertirme y aprender. ¿Y cómo aprenden? Contame un poco. ¿Qué es lo que hacen? ¿Hacen muchos ejercicios? Hacemos ejercicios, vamos a torneos, nos divertimos. ¿Sí? ¿Hacen partidos acá entre ustedes? Sí. Hacemos partidos, mete gol, entra. ¿De qué jugás vos? Cuando se puede, nueve, si no, intercambiando posiciones. Bueno, no importa la posición, lo de menos, ¿no? Hay que jugar. ¿Sí? ¿Y te divertís mucho? Sí. ¿Y qué es lo que más se aprende acá? A divertirse, a compartir con los amigos y aprender, obvio. ¿Qué cosas están aprendiendo? Tirar al arco, centros y... Y mucho más, ¿no? Y tener muchos amigos. Sí. Está difícil porque ya estamos en los torneos barriales y ya es difícil. ¿Está bueno poder participar, compartir los centramientos, tener un equipo acá en el barrio? Sí, está buenísimo. Antes entrenábamos en el playón y ahora mejoramos y estamos acá. Es una de las pocas escuelas, es la única escuelita que hay que representa al barrio y para nosotros es un orgullo. Y se van uniendo, vienen de los barrios que están más cerca, vienen todos a jugar acá. Y los chicos cada vez se van haciendo más amigos, a los chicos les gusta participar de todos los eventos que hacemos. Se van uniendo, buenísimo. La verdad que es orgulloso lo que hicimos, o sea, mucho trabajo de todos. Es a pulmón, todos los eventos, todo lo que conseguimos lo hacemos con donaciones del barrio. Mucho trabajo de todos los padres. Esto es de todos los padres. Y esperamos que se sigan sumando. Ahora abrimos la categoría 2006 para que se sume otro año más. Y bueno, seguir, continuar con esta escuelita fundada en valores y en el espíritu deportivo. Porque fuera de la parte deportiva está toda la parte de valores, que es en lo que más se trabaja. En la parte de que se tienen que divertir, aparte de que sea una competencia. Y que haya mucha solidaridad porque hay chicos de todos lados. Y que sean uno solo y que se apoyen. Y cuando a uno le hacen un gol, apoyarse. Y bueno, creo que eso es en lo que más se trabaja. Particularmente uno lo que busca es hacer conocer la escuela para que se sigan sumando nenes y familias. Y en el momento que uno necesita algo, que por ahí desde el estado, desde el municipio, nos faciliten desde los transportes o un corte de pasto o algunos materiales. Porque realmente con autogestión fuimos llegando hasta acá. Pero a medida que vas creciendo y también la situación de invierno te complica. Entonces bueno, les das una mano. Así que nada, los esperamos. Que vengan a conocer los chapatenses. Y que nos abran las puertas en el momento que vayamos a consultarles algunas cosas.